¿Crees por eso hay tantas diferencias o tanta desunión? No me cabe ninguna duda, lo subo siempre. A ver, el ser humano per se tiene sus egos y tiene sus orgullos y tiene sus vanidades. Eso es normal en cualquier parte del mundo. La gracia está justamente en lograr un equilibrio. No es que los dinamarqueses son todos buenos y son todos perfectos, los japoneses son todos perfectos. No, no, en Japón también hay corrupción, en Japón también tienen problemas de egos, y en Dinamarca también, en Alemania también, en Estados Unidos también, y en cualquier lugar del mundo. Simplemente que hay que buscar una justicia que sea justicia, que haga justicia como corresponde, y tratar de dejar un poquito de la de los egos, de pensar en colectivo, no pensar en individual. Y lamentablemente me da la sensación que en Argentina se está pensando más en lo individual que en lo colectivo, y ahí entramos en serios problemas. La famosa grieta, es mi humilde opinión, la grieta existe desde que existe el mundo. A ver, la grieta entre negros y blancos existió y sigue existiendo. La grieta entre los del norte y los del sur existió y sigue existiendo. A ver, la grieta va a seguir existiendo. Lo que hay que tratar es que esa grieta sea lo más chica posible. No de que no exista la grieta. Es imposible que no exista la grieta. Porque el que piensa de izquierda o el que piensa de derecha, seguramente no van a pensar igual. Pero bueno, si tenemos un blanco y tenemos un negro, busquemos el gris, muchachos. Busquemos el gris. Tratemos de ir para adelante buscando el gris. Pero no solamente con diálogo. Porque yo esto lo voy a recalcar. El diálogo por sí mismo no sirve si no hay consensos. Lo que hay que buscar es consensos. ¿Por qué doy este ejemplo? Porque el diálogo yo con vos puedo estar hablando, dialogando tres días. Pero si vos decís blanco, yo negro, blanco, yo negro, blanco, yo negro, blanco, yo negro, después de tres días vos vas a seguir diciendo blanco y yo negro. Bueno, la gracia es lo que dije recién. La gracia es que haya consenso en el cual los dos digamos, bueno, vamos a ponerle gris y vamos para adelante. Bueno, ahí está la gracia. Entonces, busquemos consensos. Busquemos consensos. La gente lo necesita. La gente toda lo necesita. De todos los estratos sociales hoy necesita consensos. ¿Por qué? Porque hay mucha irritabilidad en la calle. Hay mucho malestar en la gente. Y no quiero ser alarmista, pero tampoco soy tan inocente ni tan tonto para no dejar de pensar que pueden venir problemas mucho, mucho más graves de los que tenemos. Dijiste hace un momento que a corto plazo no ves una solución. Y a largo plazo, ¿alguna especie de, no sé, cambio rotundo justamente si se llegara a ese consenso? No, no, yo soy optimista por naturaleza. Yo creo que sí, que se va a llegar. Se va a llegar, pero a ver, se va a llegar por necesidad. Se va a llegar porque no queda otra. Porque si no, nos matamos entre nosotros. Esto es muy simple. Pero obviamente soy optimista de que se va a llegar en algún momento a los consensos entre todas las partes. No me cabe ninguna duda. Lo que sí también es obvio que no se va a solucionar en un mes, ni en dos meses, ni en tres meses. Esto va a llevar años, no me cabe ninguna duda. Pero bueno, insisto, tiene que haber buena voluntad. Si no hay buenas voluntades, por más de que busquemos el consenso, por más que busquemos la parte benévola de todo el mundo, y es imposible, es imposible. Vamos a seguir enfrentando, chocándonos la cabeza contra la pared. ¿Qué es lo que nos viene pasando en la Argentina desde el año 1853? Ya Rivadavia, Racoya, bueno, no me quiero meter en la historia, pero ya desde antes de Rivadavia teníamos grieta. A ver, San Martín fue parte, sufrió la grieta dentro del Irreinato de Río de la Plata y dentro de la República Argentina. Imagínense, o sea, sí, si no es vieja la grieta. Lo que pasa que, insisto, si es que pasaron tantos años, estamos más cultos, estamos más inteligentes, bueno, me parece que tenemos que ser un poquitito más inteligentes y buscar consensos entre todos, ¿eh? Entre todos. Bueno, para terminar, un ejemplo, claro, entonces, de ese consenso, de que se puede lograr y llevar adelante en consenso algo que le haga bien a todos, es Malbec, por lo menos por el momento. Por el momento es muy chiquito, por supuesto, nosotros somos una pequeñez, un átomo, a comparación de todo lo que está pasando. Pero sí, es un pequeño ejemplo de que se puede hacer. Se puede hacer con diferentes pensamientos políticos, con diferentes pensamientos religiosos, con diferentes estratos sociales, y sin embargo, se puede hacer. Ahora, hay un problema y un detalle que nos guste o no nos guste a todos los argentinos, a todos los argentinos. Lo voy a decir y va por mi cuenta. El problema argentino, y no de ahora, ¿eh? Sí, vuelvo a repetir, porque en el año 1853 ya Bernardino Rivadavia nos metió en un empréstito que se pagó, no sé en qué año después, con el puerto de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, viene desde hace rato. El problema argentino no es económico, el problema argentino es moral. El día que podamos superar esa barrera moral, económicamente Argentina es una potencia. No me cabe ninguna duda. Bueno, trabajemos, trabajemos en función de esa moral. No sé si fui demasiado claro o demasiado vehemente. ¿Esta moral es la que nos falta? Yo creo que nos falta trabajarla. No es que no la tenemos. El argentino medio de por sí tiene muy buena moral. El argentino medio de por sí es muy buena persona y el argentino medio, la media, hablo, ¿no? Hay de todo, por supuesto. Tiene intenciones de que la Argentina esté bien. Ahora, el argentino medio también es muy aragán, no en el trabajo. Es muy aragán para participar en las diferentes entidades. Entonces, el argentino medio no participa, no se compromete y obviamente deja lugar a la gente que por ahí no es tan benévola como ellos, pero bueno, si no participás, si no te comprometés, está pasando en los clubes, está pasando en las sociedades de momento, está pasando en todos lados. Conseguir gente para armar en este momento una lista de un club cuesta un Perú. Entonces, indudablemente, hay que comprometerse más para hacer las cosas bien. Muchas gracias. Gracias a vos.